La mitad de julio a lo que vamos ahorita ha sido muy mala, porque la gente anda de vacaciones. Los fines de semana ha respondido muy bien el turismo local, la gente local, con las promociones que hemos tenido. Hospédate en vacaciones en tu ciudad, hospédate dentro de algunos de nuestros hoteles. Eso nos ha funcionado, nos ha hecho los fines de semana, la verdad, pero no somos un lugar todavía para vacacionar, y por lo tanto no hemos tenido buena ocupación en estos días. ¿Cuánto fue el promedio en el mes de julio, recientemente? Lo estábamos viendo ayer, bajamos de 53, bajamos al 44%. No fue mucho, pero nos ayudó mucho los fines de semana, nos ayudó mucho la gente local, ha respondido muy bien, porque sin duda es una muy buena opción. Si vas a un balneario o algo, te cuesta, a veces está más caro que rentar una habitación, y sobre todo descansas a gusto, y no gastas ni luz, ni agua, ni nada en tu casa. Ni gasolina. Ni gasolina, ni nada. Entonces de alguna manera nos ha, y la gente le ha respondido muy bien, y le gusta, y tenemos buenas instalaciones dentro de nosotros. Oye, le gusta.